El día después de Carlos Soler Carlos Soler recién renovado por el Valencia por cuatro temporadas Cláusula de 80 millones de euros Eso en una tarde, al día siguiente entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna A punto de acabar la temporada Y recibió las felicitaciones de todos los compañeros Aunque el Valencia se lo guardó solo para la tele oficial del club Pero nosotros hemos podido ver cómo Carlos Soler se pone el peto Cómo corre, cómo trabaja, como siempre, como cada día Esta vez renovado La futura, presente, estrella del Valencia En el club desde los siete años estaba así de contento Yo desde pequeño he sido el Valencia y entre con siete años tengo 20 Y bueno, con este nuevo contrato, que son cuatro años más Pues espero seguir vinculado al club que siempre he querido Que siempre he venido a animar y súper contento de ser un día hoy